¿Qué es la alfabetización temprana? Cuando nos referimos a la alfabetización temprana, estamos hablando de las habilidades que un niño necesita de aprender antes de aprender a leer y a escribir. No nos referimos a que los niños sepan leer antes de comenzar a ir a la escuela, sino de ciertas habilidades que los van a preparar para ser futuros lectores. Aprender a leer comienza mucho más antes de que ellos vayan a la escuela. El aprendizaje temprano comienza desde que ellos nacen. Durante esta etapa, los niños están aprendiendo los sonidos únicos y palabras nuevas del idioma que se habla en casa o su lengua materna. También los niños tienen oportunidades de convertirse en estudiantes de doble idioma. Es decir, que los niños están aprendiendo un segundo idioma mientras continúan aprendiendo el idioma que se habla en casa. Lo importante es saber que nunca es demasiado tarde para enseñarle a un niño a prepararse para ser futuros lectores. Las habilidades que ayudan a un niño a prepararse para leer son cosas como disfrutar de los libros, ya sea que ustedes lean un libro juntos o que simplemente hablen sobre las ilustraciones. Los niños van a necesitar de escuchar muchas palabras y también entender su significado. Estas son muy buenas habilidades que ellos van a necesitar de aprender para prepararlos a ser futuros lectores. Aquí vemos el crecimiento del cerebro humano desde la infancia hasta la edad adulta. Podemos ver que el cerebro a los cinco años de edad ya tiene el 92% del crecimiento del de un adulto. Muchas veces pensamos que a los cinco años de edad los niños van a comenzar a aprender, pero en realidad su cerebro ya está demasiado desarrollado y ellos ya están capacitados para comenzar a aprender cuando comiencen la escuela. Para más información sobre el aprendizaje temprano, visiten el sitio web de la Biblioteca Pública de Sacramento. Mi nombre es Verónica. ¡Hasta luego!